La Semana de Cine Alemán celebra su 15ª edición del 11 al 25 de agosto en la Ciudad de México. Es una gran tradición este festival, pero también creo que se puede decir que nuestras dos naciones, nuestros dos países, tienen una tradición muy profunda en cuanto al tema del cine. Además de los filmes, se podrán apreciar distintas actividades en homenaje al cineasta alemán Rainer Bechnafax Binda, del 24 de agosto al 4 de septiembre. Pensamos que es una oportunidad ideal para acercar aún más a alemanes y mexicanos esta Semana del Cine Alemán. Vamos en las próximas semanas a mostrar 43 cintas alemanas en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Queremos recordar también que Alemania es el país invitado en el Festival de Cine de Guadalajara el año que viene. No se lo pierda tampoco, va a ser interesante. Entonces, las películas que vamos a enseñar vienen de algunos de los festivales más conocidos, más importantes de Alemania. Con información de Maricruz González y Ana Karen Alvarado, e imágenes de Óscar González y Diego Prado, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!